Viene a aportar a la Teletón con risas y también para hacernos reflexionar desde el humor Fabricio Copano Buenas noches Rafa, buenas noches Teletón ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un aplauso por favor para todos ustedes por estar acá tanto rato ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ha sido calete rato, ¿no? Ha sido calete rato Sí, yo estoy muy contento, la verdad es mi primera vez que me invitan a la Teletón Así que estoy muy honrado por primera vez ser parte de este evento Y yo sé por qué no me han invitado antes Porque creen que voy a ser una hueá Y yo entiendo porque la gente se enoja conmigo generalmente No sé si me vieron en Viña, ¿lo vieron? Ya, Pailita, ¿está todavía acá? No sé si supieron, se enojó Pailita conmigo No sé si estaban al tanto, se enojó Pailita De hecho, sí, igual me da nervio pelearse con el género urbano No es buena idea, Juan No, se lo recomiendo, es como pelearse con el tren de Aragua Una hueá que no se hace, ¿ah? No se hace Yo estaba muy nervioso, la verdad, cuando pasó esto De hecho, me encontré después con uno de los chicos del género urbano Que me encrepó Y yo no sabía, porque son caletas, Juan ¿No saben qué choc son caletas en el género urbano? O sea, hasta Jordan 23 hay 22 otros Jordan Y a mí se me acercó un chico del género urbano Y no quiero pelar, así que no voy a decir el nombre Hoy día estamos en la Teletón Esto para los verdaderos chilenos Y los falsos también Entonces no quería yo, no quería yo Pelearme con él Pero se me acercó Y no le quiero contar el nombre Pero me dijo Hola No, no, no No, no es ese Estoy guayando, no es ese No, no Se me acercó otro género del género urbano Me encrepó y me dijo Puta hermano, weón Te me caíste, copano Te digo, ¿qué has tenido el lenguaje? Esas weón no se dicen Y yo pensando ¿Han escuchado las canciones del género urbano, weón? Esos weón eran de sexo, droga, balazo Y yo tengo que cuidar mi lenguaje, pensaba yo Eso por dentro, ¿ah? Por fuera Sí, señor, lo que usted me diga No me mate, por favor Y se, sí, se me enojó Se me enojó Pero es que son barzas los artistas en Chile Hay que ser honestos De hecho, minutos después se me acercó el Manguera Esa misma noche que también se enojó conmigo Y me dijo Puta, copano, actuaste mal, weón Eh... Sí, sí Oye, weón, caragüita Oye, eh... No sé si sabían No sé si sabían Pero fui papá Hace muy poquito ¿Sabían esto? Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Eh... Y son mellizos, weón Mira la reacción de mierda que tuvieron, ¿ah? Mira lo que hicieron O sea, es que nosotros reaccionamos igual con mi familia La verdad Yo estaba con mi esposa cuando fue a la ecografía Y el doctor dice Oh, mira, hay un bebé Y nosotros, eh... Y yo dice Oye, hay otro Oh... Es que es mucha gente, pues, weón O sea, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Además que, no sé A mí me pasó que nacieron ya Mis mellizos Y el primero nació a las 12.05 No, a las 11.48 de la noche Y la doctora dice Oh, van a nacer en dos días distintos Y fue como Dos cumpleaños con Chetumani, ¿no? Por suerte terminaron naciendo el mismo día Pero sí Yo la verdad La verdad No sé si acá Ustedes, amigos ¿Van al psicólogo? ¿Van al psicólogo acá? ¿Seguro? ¿Seguro? A mí me encanta el psicólogo Porque es hablar de uno Durante un rato Y uno Es que no le puede contar un amigo Porque el amigo se pone a regresar al celular No te escucha Y le estáis pagando a esta persona Entonces está obligado a escucharte Y se me dice Mira, a mí me gusta tanto el psicólogo Que yo tengo un psicólogo acá en Chile Por Zoom Toda la semana Y también tengo uno en Estados Unidos Entonces tengo dos sesiones a la semana Una en chileno Y una en gringo Y me dicen lo opuesto A todas las guas que les pregunto ¿Cachai? Como que el gringo me dice No, tienes que tener cuidado con tu señora Ser abierto de mente Intentar comunicarte con ella Y el chileno me dice Divórciate, bueno Son muy distintos Son muy distintos Oye, ¿les gusta Fiu? ¿Vieron? Sé que de verdad estuvieron bien organizados Un aplauso para los panamericanos Que de verdad Ojalá continuemos con ese espíritu un rato más No, no sé si les pasa Continuar con ese espíritu un rato más De hecho Sé que están buenos los panamericanos Que se quedaron los cubanos en Chile No sé si vieron esa noticia Digo, está tan bien organizada Que me va a quedar para siempre Y hay mucha gente diciendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Revisen dentro del traje de Fiu Hay cuatro cubanos por traje Que están bailando allá adentro Por eso bailan también Ahora lo que sí Me pasa a mí Que como vivo afuera En Estados Unidos Y aún así una nueva vida Me he dado cuenta Lo valioso que es don Francisco En Estados Unidos Ustedes no sabían Pero don Francisco de verdad Allá los jóvenes Por ejemplo Los colegios gringos Están muy Disparo usted o disparo yo Están muy conectados Con don Francisco Esa es la tipografía que yo hago Así que si me invitaron Es para eso Yo no tengo nada más que ofrecer Que esto esta noche Muchas gracias Por eso nos invitan también Si tiene sentido Ahora yo me acuerdo Haber visto la teletón cuando chico Muchas veces Yo vi todas las teletones De verdad Como Para mí el momento más raro Era cuando existía este momento Que se juntaba La gente de cachureo Los monos de cachureo Con los monos El profesor Rosa Esa hueá era como El universo Marvel Para mí ¿Cachai? Eso era emocionante Verlos juntos Y también me acuerdo De la vedetón No sé si alguna vez Vieron la vedetón De hecho la vedetón Fue mi primer despertar sexual Voy a contarles Que sí Y era muy raro Porque venía la vedetón Y luego venían Las historias humanas ¿No? Sensibles Entonces era muy confuso Para mí Pero podía usar el pañuelo Para dos cosas Repito Esta es la guá Que yo ofrezco No tengo Otra opción Esta es mi primera Y última invitación En teletón ¿Qué más les quería contar? Bueno Harta gente se manejó En Viña No, sí, es verdad Y ojalá que no se enoje Nada en esta oportunidad Pero sé que lo contara Alguien que no se enojó No se enojó Boric No se enojó Yo le dije Winnie the Pooh Se parece, ¿no? Se parece Se parece Que es heavy Se parece a Winnie the Pooh Pero no se enojó De hecho Sé que lo voy a contar Una infidencia Me invitó A su casa A una cena El día siguiente Y yo dije Ya, ¿por qué no? Si te invito un presidente Tenés que ir Y estaba tan nervioso Que me curé Y no me acuerdo Qué le dije Imagínate qué nervio Qué le dije Al presidente de Chile Curado, ¿cachai? Como bombardea Perú No sé Qué le dije ¿Cachai? Imprime más billetes ¿Qué tanto? Así tenemos más plata No sé, ¿cachai? Como unos consejos malos Igual que fue heavy Porque me curé tanto Que me borré Y cuando desperté loco Estaba en mi casa Con 27 computadores ¿A qué hora viene La donación de Democracia Viva? ¿Para qué? Ok ¿Viste? Si para qué me invitan A esta hueá también Pues hueón Sin culpa de ustedes Viví antes de vivir En Estados Unidos Y con esto voy a terminar Viví Sí, no Es que me tengo que ir De hecho me tengo que ir Inmediatamente Mira, vine a Chile Te lo juro Vine para la Teletón Y me voy ahora El avión me está esperando Afuera Así que Tengo que correr un poco Pero Les quería contar Que yo antes de irme A Estados Unidos Vi en México Y es muy bonito México Yo quería ser como Mon Lafert Ese era mi sueño Cero fe de parte de ustedes Igual Como Terminé siendo más Como Montserrat Mutavante Pero sí Me siento muy Muy conectado con México Pero es raro Es raro Tiene una hueá muy rara en México ¿Sabes qué es lo más raro de México? El chavo Pues son muy fanáticos del chavo Y el chavo es raro Si tú lo veis con atención El chavo Son un montón de viejos Vestidos de niños Fingiéndose el pobre Es como Ñuñoa Ok Voy a terminar pronto No se preocupen Es que nunca había estado En la teletón Me siento raro Como que Sí Muchas gracias Rafa Sí Gracias Rafa Tan gaviota o algo al final El corazón El corazón Te dan la plata ¿Eso es? No La verdad yo Yo Para les voy a ser honesto Estoy nervioso con la nueva constitución ¿Qué va a pasar con eso? No sé si Es raro ¿no? Porque ya hicimos una No funcionó Vamos a hacer otra Y parece que tampoco Si lo queríamos hacer Pedir otra Y decir no Y wearlos por año ¿Cachai? Como que nos Nos traigan otra Y nosotros No Ahora en azul Que nunca termine la web Pero yo pensaba Yo quiero Pensaba no Si esto no funciona Si vota en contra No sé qué vaya a pasar Todos los votos por supuesto Son válidos Pero si termina Como perdiendo Quería proponer Yo escribir la constitución No sé si se puede Pero yo creo Tengo una idea Una para que todos No una a todos Una muy sencilla Ya Dos páginas Arial 122 Como los celulares De los papás Que tienen así una letra Que se pueda leer Desde acá ¿Cachai? Esa es la idea Y que diga Hola Chile Chao culiao Listo Lo más chileno Posible Para que nos una A todos Muchas gracias Teatro Teletón Muchas gracias Amigos por invitarme Muy honrado De haber compartido Unos 10 minutos Con ustedes Y nada Muchas gracias Rafa Por este pequeño premio Gracias a ti Por estar Lo que decías tú No es broma Llegaste ayer Y te vas Mañana o hoy día Ahora Ahora ya Otro aplauso Para Fabricio Eso es Eso es querer estar Aunque tú digas Que no te invitan Pero tú siempre Estás invitado 45 años de Teletón Aquí está el corazón De la Teletón Y ahora ¿Cuál sería el mensaje Ya de Hombre de familia? Bueno De hombre de familia O de nombre de familia De lo que ustedes quieran ser Honestamente Aquí no importa Ni los famosos Ni los franciscos No importa Por eso son los niños Y lo que sucede al final Con los centros de Teletón Así que Yo les pido A mi público Que quizás No sé Cuestiona mucho la Teletón Es un momento De ponerse con Lucas Para que esto Siga funcionando Y suceda Porque hay vidas Que dependen De que este evento Tenga un triunfo esta noche Así que Muchas gracias amigos míos Mucho éxito esta noche Que les vaya súper Y ojalá Volver ¿Por qué no? Chao chiquillo Ojo Y con esto quería terminar Vamos a Voy a tener un show El 30 Y agregamos Ojo Por primera vez En nuestro show Vamos a tener gente Haciendo el lenguaje de señas Para que puedan venir gente A ver nuestro espectáculo De comedia stand-up Gente que nunca antes Había podido ser parte De un show así Así que En el Teatro Teletón Vamos a tener Este nuevo evento Y ojalá ocuparlo En todos los shows De aquí en adelante Gracias amigos míos Que tengan una súper buena noche Y que triunfen La rebeldía también Puede ser solidaria Por supuesto Rafa Así es señor Por supuesto tío conductor Eso gracias Fabricio Copano Garen do bien baile Muchas gracias Rafael Araneda Bueno momento De poner en práctica La inclusión A propósito de lo que decía Gracias por ver el video Gracias por ver el video